Hilda, esa bonita canción Desde lejos siempre me contó la triste corral de ti Desde lejos siempre me contó la triste corral de ti Propezando a la ciudad por mi distancia Propezando a la ciudad por mi distancia Hilda Condor Lucerita de la noche, prima noche de la luna Lucerita de la noche, prima noche de la luna Propezando a la ciudad por mi distancia Propezando a la ciudad por mi distancia Propezando a la ciudad por mi distancia Un saludo ¡Arriba Huancayo! ¡Salud, salud! Nortellito de mi vida, yo no sé qué cosas he hecho Nortellito de mi vida, yo no sé qué cosas he hecho Para amarte tanta vida, sin saber que por tu vida Para amarte tanta vida, sin saber que por tu vida Dice Otra vez Otra vez Ahora repita ¡Vamos, sí! Una y muchas más cervecitas ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos a la vida! ¡Porque la vida se va a acabar! Mañana cuando te vayas, ¿qué te vas a llevar? Lo que has bailado, lo que has gozado Con Inda, con Dorián, hermanos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora! ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¡Levanta, levanta, levanta la manita para arriba! ¡Ja, ja! ¡Hilda, estamos brindando salud virtualmente! ¡Hada Alvarado, salud! Esteban de la Cruz de Aranga ¡Arriba, Huacicancha, Huancayo! ¡Hola! ¡Vamos a ir, mi vida! ¡Y eso no te sirve más! ¡Dale con ganas! ¡Vamos! ¡Gracias por las estrellas! ¡Luis Rivera! ¡Muchitas gracias! ¡Eso! ¡La gente está compartiendo! ¡Todo el mundo pulgar arriba, pulgar arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ir, Ale! ¡Vamos a ir, Ale! ¡Vamos a ir, Ale! ¡Ajá! ¡Estudio! ¡Vamos Música TV! ¡Vamos! ¡Víctor Rodríguez! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así!